Imagínense Marillones Bajando por las escaleras Baila Goza Baila Goza Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Se llama La Tía Tihuacana Primos de Claviquero Vereñas de Claviquero, los chamangos de Navlor Chani Huesos, Chihuetas Tenalo y Somorquilla Dale papá Se está bailando sabroso Los dos blancas, los dos de colores Sus llenas seguidores Marco, Erick, Melanie La famosa Anuncina Todos los blancos de Claviquero Dale Tierra de Dios en Tihuacan Polo y Zapanapa Siempre con los Junos Miguel Y Somor Ciclani con mucho amor El sonido que hizo ese amor Los Junior Suelta la papá Tu más tristosa zona que olvida Sus bellas Ladies Sonidera Para medir San López a niños sin amor La Peca y la Maridosa Allá atrás Que se baila chulo Se llama La Tía Tihuacana Preséntame a tu hermana Ahora Mi alegría Mira que chulada papá Como se llama El suelo la Tía Tihuacana Ahora Mi alegría Que me encuentre Dale con sentimiento La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Toda la organización de Taxi Negro Por aquí el Pollo Polibosa El Chacha Ahora Suelta la La Hermosa Marillones La Hermosa Marillones Y Somora Gaby Se fueron a donar la nalga A los cabos Echale papá La Hermosa Marillones La Hermosa Marillones La Hermosa Marillones La Hermosa Marilones La Hermosa Marillones Ay, tierra mía, te dejo a cantar Mi alegría, te dejo a cantar La pequeña escarrita, para el famoso Panchito Marlito La mona blanquita Mi alegría, te dejo a cantar El gallo TV Suelta la papá Se llama Natio Tihuacán Dale pareja Allá atrás Soledad Mira que bonito Que llore Que llore Que llore, que llore Que llore De regreso El famoso Canito Y la mafia de Arnaldo Las cinco de mayo Dale pareja Oye mi tierra linda Con todo el sentimiento Suelta la papá Dale minión Tierra de Dios Mis hermanos Tierra de Dios Mis hermanos Tierra de Dios Tierra de Dios Tierra de Dios Te dejo a cantar Te dejo a cantar Te dejo a cantar Mi alegría Te dejo a cantar Te dejo a cantar Te dejo a cantar